Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su bolita para yo con él me salvé Píntame sus roquitos para que me pueda mirar, píntame enterita que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su bolita para yo con él me salvé Píntame sus roquitos para que me pueda mirar, píntame su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar